Muchas gracias por esta información que me permiten dar a la ciudadanía. Les hago la invitación como presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Pediátrica al congreso que se va a realizar en la ciudad de Puerto Viejo, en el Hospital Santa Margarita, el 9, 10, 11 y 12 de agosto de este año. Quiero indicarles que cualquier información la tenemos en nuestra página web, en donde está Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Pediátrica, en donde ustedes pueden ingresar y está toda la información sobre el congreso, sobre las actividades, sobre los talleres y cómo pueden inscribirse también. Bienvenidos a todos los profesionales y estudiantes que están relacionados con la salud. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento tan importante que está dirigido a mejorar la salud de nuestros niños y adolescentes. Bien, doctora, ¿los temas puntuales cuáles serían? Ya, en los temas puntuales nosotros tenemos en los talleres un día con el cirujano pediatra, que es tratar de manera global todas las malformaciones y las entidades que se ven a través de esta especialidad. Es un día completo, pero también tenemos talleres como la curación avanzada de heridas, el tema de ostomías, el tema de accesos vasculares, entre otros, para que los profesionales puedan asistir. Y luego la parte de la especialidad como tal, que está dirigida a todas las malformaciones e intervenciones relacionadas con tórax, con abdomen y con el sistema génito urinario. Y las malformaciones que podemos presentar, además, en los tejidos blandos, como los linfangiomas, ¿verdad? Entonces, son una serie de patologías que tenemos en los niños y en los adolescentes que deben ser tratadas. Muy bien, entonces, está dirigido a los médicos y estudiantes, ¿no? Médicos, enfermeras y estudiantes. Estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, internos rotativos, residentes que están ligados a la parte de salud. ¿El cupo para cuántos habrán o es limitado? Bueno, nosotros tenemos un cupo para los talleres que sí es limitado, ¿sí? Luego tenemos un día de cirugía pediátrica, ese está abierto. Y lo mismo, el congreso de cirugía está abierto. ¿No lo presentan nuevamente para cuántos? Sí, las fechas son el 9, 10, 11 y 12 de agosto de este año en el Hospital Santa Margarita.